Señores, espérense que ya están las mascotas, nos falta algo, Natalie nos va a decir en un momentito, pero le queremos agradecer a todos aquellos que han hecho posible que se alivian un poquito la carga de muchos padres y madres para el inicio de clase que en este lunes. Hoy cerramos ya lo de este proyecto, pensamos en 100 docenas, pero señores, Dios es inmenso y estamos pasando de las 150 docenas de entrega, hoy la completamos las 150, gracias a cada una de las personas que han hecho posible. Hay otras mascotas que nos están llegando, nos hicieron el depósito y la vamos a ir a comprar hoy o por la mañana y estas mascotas las vamos a llevar a algunos centros, entre ellos el Centro Rafael Hombre, para que los precios puedan seguir estudiando. Vamos. Sí, nosotros contentos como equipo por aire, mar y tierra de haber sido parte de esta colaboración y ser el instrumento que han utilizado estos patrocinadores para llegar a cada uno de ustedes con los cuadernos para sus hijos. Así es, hasta el momento solamente restan por entregar 24 cuadernos, los cuales van a ser entregados posiblemente este lunes. Y ahí está, detrás de nosotros, el señor de la Rufita, de la Cora de Iñanquí, el señor Tomás. ¿Y usted? Rufino Díaz. Rufino Díaz. El señor Tomás viene de San José de las Matas, señores, nos llamó de allá y qué bueno. Y a la gente de Bonao le vamos a enviar su mascota también, que llamaron. Y han llamado de los cuatro puntos cardinales de Santiago. Gracias, gracias que Dios le multiplique este aporte que ustedes han hecho para que los estudiantes sigan avanzados. Y recuerden, solamente faltan 24 docenas por entregar, así que si usted es una de esas personas que llamó, pase por acá a recogerlas. Gracias.